Esta empresa de Bolaños de Calatrava aquí en Ciudad Real es una de las cuatro fábricas asociadas al Consejo Regulador Berenjena de Almagro. Se ha convertido en un importante revulsivo para el empleo de la comarca. Inmersos en plena campaña de recogida de la berenjena en las localidades de Bolaños de Calatrava, Almagro, Aldea del Rey y Calzada, están viendo cómo esta actividad agraria se ha convertido en un importante foco de creación de puestos de trabajo en la comarca. Cuatro fábricas de envasado y 50 hectáreas de plantaciones concentran los cerca de 600 empleos entre directos e indirectos que genera la recolección de esta variedad única en España. La verdad es que la berenjena cumple una labor social muy importante, sobre todo en nuestra comarca, ya que la mayoría de las labores que se realizan están muy poco mecanizadas, con lo cual se necesita una gran cantidad de mano de obra tan necesaria en estos tiempos. Una actividad que se concentra no solo durante los tres meses y medio que dura su recogida, sino que se extiende durante gran parte del año en tareas de envasado y elaboración de productos derivados. A su conservación han ayudado mucho los planes de comercialización puestos en marcha por el Consejo Regulador Berenjena de Almagro, que han hecho que esta hortaliza cuente ya con una posición privilegiada en el mercado nacional. En el mercado internacional estamos intentando continuamente que el producto se conozca, pero la verdad es que es una labor difícil y lenta, aunque hay en algunos mercados que ya se están introduciendo y se está conociendo, pero es una labor lenta y que lleva mucho tiempo y llevamos relativamente poco tiempo en el mercado. La Berenjena de Almagro está introduciéndose con fuerza ya en el mercado europeo, principalmente en el alemán y austríaco, y ha conseguido cruzar fronteras aterrizando en el complejo escaparate de Estados Unidos.